Y esta noche está pa' bailar bebé hijo de ata que no pueda más. Armano, 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 armano. ¡Ya un mino! Cuando las otras suenan. Cuando las otras suenan. Te sigo pensando como un caso de. Ande que loco es que llevamos al quinto. La tomo como chocaba con la pared. Es que me paro de pensar en que rico fue. J. Quiles, cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maldita, No te puedo sacar ni al cine, sin que a todos estos bobos te tiren. Quédate si te lo quito, no te poquito, toma la música, deja tu grito. Poco pegado a ti como pedito, siempre ensucio, más nunca bonito. Quédate si te lo quito, no te poquito, toma la música, deja tu grito. Poco pegado a ti como pedito, siempre ensucio, más nunca bonito. Tengo una nota, me fronteo y el humo le pasé de boca a boca. Eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca. Y las fotos suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán. Aquí los gallos muy les van pan, 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 pan. Rapam, parampam. Hay muchas veces, las cosas te van a atender, lo que vamos a hacer. Hay muchas veces en todos mis sistemas que van a atener, lo que vamos a hacer. Hay un party después del party que se llama After Party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama After Party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Crist Armando Torres, Chao Mina, que buen Y se va pa' la calle Y se va pa' la calle Si es lo que quiere, toma reggaeton Toma, toma Una nalgada en el culo, ella grita Toma, toma Una nalgada en el culo, en el culo Le da tabago al ritmo del bajo Y darle no se a ti ni darro La abusadora le da tabago al ritmo del bajo Bueno, esta es pa' las mujeres Ella ya no le motiva a salir Que los traumas todavía piensan en ese internet Sus amigas la sonzacan a llevársela pa' la calle Que se despeje y olvide La relación tóxica cabezana La convencieron y se arregló pa' ir Se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella junca en botellero Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta hasta el perreo Donde ponga música al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo, no quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo, le da tabajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo, la puerta pa romper la carretera, y ahora más que está de moda está soltera, se va pa' la calle, si, si, tamo amigo, fuera, ya, 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 si es lo que quiere, toma, báilame de frente y dime, con la mano arriba grita, así es que mi corillo grita, pa' la anti pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, pa' la anti pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, pa' la anti pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, a quien amigo, quiera, no quiera, puedo entrar la manera, si es lo que quiere, entonces báilame de frente, si es lo que quiere, yo quiero sentir tu cuerpo, a la anti pa' atrás, 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 a la anti pa Yo le quiero dar, en 4A Yo le quiero dar, en 4A Yo le quiero dar, en 4A Antes tú me quiseabas, ahora yo quiseo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Y tú me quiseabas, ahora yo quiseo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Perreíto, perreíto, perreíto Perreíto, perreíto, perreíto Perreíto, perreíto, perreíto Perreí, perreí, perreí a sola En el perreo no se quita, con mi se pone a la yaquita Perreíto, perreí, 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 perreíto Perreíto, perreíto, perreíto Perreíto, perreí, perreíto Perreíto, perreí, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto Perreíto, perreíto 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 La disco encendida, perreo, los blones, mujeres y rom, De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar. Reggaeton, 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 perreo, el perreo, el perreo, el perreo. Que a ningún baboso se le pegue. Y me dice papi, pues dura como el Nathis, por el chilo que a ella no le importa, vamos a parar la vida corta. Ey, vamos a parar, no, vamos a parar. No, no. No, no, no fuimos Tra, 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 tra Yo les quiero dar En 4A En 4A En 4A En 4A Yo les quiero dar En 4A Yo les quiero dar En 4A Yo perreo sola En 4A En 4A Perreito Perreito Mezcla Directo El mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le monta Y la madre que no diga que yo aquí le monta Y la madre que no diga que yo aquí le monta Pim Pum 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 P Raka, 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 raka. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué solito me dejaste? Yo tan bueno y tú me abandonaste. Lo que sentía, por ti tú lo mataste. La niña bailando se botó, se botó, se botó. Raka, 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 raka. Si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, raka, 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 Llámame pa' verte, si yo te llamo privado, que si espero por tenerte, loco es fuerte con usted, te quiero estar a tu lado. Si me va a entenderte, si yo contigo no he hablado, yo pensando en el futuro, como estando presente, no viene en el pasado. Llámame pa' verte, si yo te llamo privado, que si tú vas a tener oportunidades, loco es fuerte con usted, te quiero estar a tu lado. Como empeñarte, si yo contigo no he hablado, yo pensando en el futuro, que si yo contigo presente, no viene en el pasado. Habla claro, mami, estás vacilando, sube esta foto de que estás jangueando, tus amigas se siguen flestando, no te preocupes que yo voy a seguir picando. Pero si tú quieres, quita a mí que quiere el poder, con lo que me hagas, yo también te lo voy a hacer, tú y si te la miscarita dejándolo saber, y como no tiene marido, y yo no tengo mujer. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos, a mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos, a mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Ella es lo único que quiere bailar, pasar la pena pa' poder olvidar, 6 a.m. yo ya voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar. Ella es lo único que quiere bailar, pasar la pena pa' terminar, sin dejarlo olvidar, pero me dice que tengo que esperar. Ella es lo único que quiere bailar, se le ponen chiquititos, a mí me dice que tengo que esperar.